Y ya está con nosotros en el plató de Córdoba TV, Manuel Pérez Iruela, profesor de investigación de sociología del CSIC, también exdirector del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, del IESA, ha sido presidente de la ANEP, del NEAI, editor de la revista internacional de sociología, que ya ha dirigido conferenciante y profesor en universidades españolas y extranjeras. Ha presidido el Parque Tecnológico Rabanales 21 en 2009, era nombrado portavoz del gobierno andaluz, presidido por Griñán, hasta la configuración del nuevo gobierno regional en 2010. Y bueno, pues un experto conocedor, como vemos, desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, Manuel, muy buenas tardes del espectro político de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros nuevamente. Recordábamos antes de comenzar la entrevista, pues aquel especial de las elecciones, pues volvemos a reunirnos cuando, bueno, pues en el panorama, en el horizonte, desde luego no se ve un final claro, al menos. Atravesábamos, pasábamos por ese 20D, por esas elecciones generales, conscientes de que no íbamos a amanecer con una situación nueva. El periodista Antonio Ruiz Valdivia hace muy poquitos días decía que a esta nueva España después del 20D, pues le queda mucho pasado, ¿no? Y le queda mucho por dilucidar. Le queda mucho pasado y quizás para empezar podemos hacer un comentario que yo he hecho en algunas entrevistas que me han hecho también en otros medios. Y es que un poco como que llama la atención y lo deja de sorprender algo, que sabiéndose por las encuestas que el escenario político que habría después del 20 de diciembre de las elecciones iba a ser de un pluralismo bastante acusado, como hemos visto, de cuatro, cinco, seis partidos, más los periféricos, en el escenario de la política, pues que los políticos no estuvieran como preparados para eso. Y estamos viendo que lo que hay, entre otras cosas, es una dificultad muy grande. Pues claro, es que empezamos porque cada partido ha puesto cantidad de líneas rojas, de vetos, de dificultades para poder pactar, cuando la realidad te obliga a pactar. Por tanto, eso es una situación un poco contradictoria y que es la que realmente explica que esté pasando lo que está pasando, que haciendo falta, porque el electorado ha dicho a los políticos que tienen ustedes que hacer un gobierno de coalición, tienen que pactar, busquen la mejor solución a ese pacto, sin embargo, había muchas dificultades, la sigue abriendo para que esto sea posible. Eso sería lo que podemos comentar para empezar. Por eso yo creo que en este momento la probabilidad de que haya unas elecciones nuevas, otras elecciones más o menos pronto, porque cuando toque dentro de un par de meses, pues está abierta, realmente eso no se ha despejado todavía, es más, puede que esté hoy más abierta que estaba al comienzo de esta semana de negociaciones para los pactos. Yo creo que ahí sería un fracaso de la política y ciertamente los ciudadanos pensarían seguro qué hacer a continuación. Es verdad que en las encuestas que hemos podido ver hasta ahora, que son pocas, son tres o cuatro encuestas, incluida una última del CIS, que ha habido de otros centros de institutos de opinión pública, lo que están diciendo, es lógico, porque algunas de ellas no han recogido ni siquiera esta experiencia de la semana de pactos, están recogiendo que el resultado sería muy parecido al actual, lo cual no implica que no haya algunas variaciones pequeñas, pero significativas, de si un partido sobrepasa un poco a otro, que al final no es que sea desde el punto de vista de los votos o los escaños conseguidos, una gran distancia, pero sí simbólicamente ganar o perder, quedar primero, segundo, segundo, tercero. Eso sí puede haber ahí algunas variaciones, pero es verdad que, no obstante, la estructura del resultado previsible, de momento es parecido. Ahora bien, tampoco descarto, y sería lo lógico, por otra parte, que si ya se produce definitivamente la quiebra del intento de pactar, no se consigue ningún pacto. Los ciudadanos recibimos la noticia de que hay que abrir otro periodo electoral a partir de los dos meses después de la primera sesión de investidura, van a pensar también cómo se dirigen a esas urnas de nuevo y cómo van a enfocar la elección de su voto, porque creo que ahí va a haber algunas variaciones, pero un poco pronto quizás para anticipar en qué dirección, pero seguro que en las próximas semanas esto se va a ir viendo también a partir de las peoras encuestas que vaya habiendo. Según esos datos más recientes que tenemos del CIS, en ese primer barómetro con el que nos encontramos tras el 20 de diciembre, nos hallaríamos ante un escenario efectivamente no muy diferente, pero en el cual se produciría ese ligero movimiento que afectaría, sobre todo, a esa posición de la formación morada que superaría al PSOE y luego también, que incluso superaría al PP en cuanto a ese voto directo. Las situaciones del PSOE no cambiaría prácticamente, la formación naranja quizás rebajara un poquito su situación y el Partido Popular es posible que ascendiera en algo, pero claro, siguen siendo movimientos muy, muy leves. Yo la respuesta que doy a este tipo de datos y conociendo la encuesta de CIS, que la conozco y cómo está, la muestra que tiene y el grado del nivel de error que la encuesta asume técnicamente, que es de casi tres puntos, más o menos tres puntos porcentuales, todas las cifras que acaba de comentar están dentro del margen de error, por lo tanto, tan válido es decir eso como decir lo contrario. Por lo tanto, yo creo que en este caso lo hay que decir, esperemos a encuestas sucesivas, a encuestas de mayores muestras, de mayores niveles de error e iremos viendo la tendencia, pero digamos que sí podemos quedarnos y hemos coincidido en la observación, usted y yo, en este caso, de que es cierto que el resultado va a ser muy parecido, pero que puede haber, efectivamente, puede haber esos cambios quizás menores, pero simbólicamente muy significativos de quién sobrepasa a quién, quién es primero y quién es segundo. Quizás uno va a ser primero por poca distancia según el segundo, pero no es lo mismo quedar primero que segundo, aunque sea por poca distancia. Las carreras se ganan a veces por décimas de segundo en las grandes competiciones de alto nivel y eso cuenta también, la pequeña distancia, pero el peor es el primero. Claro, claro que sí. Bueno, hasta ahí puede ser. Sí, además un sondeo que, bueno, pues recordemos, tendría lugar, se realizaría, se había realizado, antes de que se constituyera incluso el 13 de enero la mesa del Congreso y han sido muchos los avatares, muchos los episodios en esa encuesta reciente de Metroscopia, sí se nos hablaba de esas opciones más o menos valoradas. Nos llama la atención porque durante la campaña se insistía una y otra vez en que existía un número mayoritario de personas que apostaban por la fórmula PSOE-Podemos y, sin embargo, ahora como opción más valorada, al menos desde esta encuesta, desde este sondeo, pues se hablaría de esa coalición PSOE-Ciudadanos con un 51% de encuestados a favor. Habría otras que le irían bastante seguidas. Pues la segunda opción, según Metroscopia para el país, sería la del gobierno en solitario del PSOE con apoyos puntuales, que obtendría pues un 49%, el mismo porcentaje que un gobierno de coalición entre PSOE y otros partidos y como cuarta opción con un 42% ese gran pacto PSOE-PP y Ciudadanos. Bueno, pues esta gran coalición tan del gusto alemán que hemos dicho en otras ocasiones, pero que en realidad el ciudadano no ve como demasiado factible. No sabemos si por aquellas líneas rojas o porque significaría un peaje demasiado caro para figuras como por ejemplo la de Pedro Sánchez. Vamos a ver, yo sobre la encuesta de Metroscopia y las opciones que presenta en la pregunta correspondiente a los posibles pactos, lo primero que tenemos que decir es una cosa interesante desde el punto de vista metodológico y técnico. Es verdad que caben muchas opciones posibles de alianzas, de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Poder, hay muchas combinaciones, pero hay dos o tres que son, digamos, muy importantes y las más factibles y una de ellas falta en la encuesta, falta la opción Ciudadanos, PSOE, Podemos. Esa no está, curiosamente, no sé por qué, se ha sido un olvido, una cosa intencionada, pero así como está PP, Ciudadanos y PSOE, que es la gran opción, digamos, de la gran coalición un poco de centro-derecha, por qué no a gran coalición de centro-izquierda, que sería Ciudadanos, PSOE, Podemos. Bien, es cierto que esta posibilidad de gran coalición de centro-izquierda en vez de de centro-derecha, hay un partido que es Podemos que está poniendo muchas dificultades, también Ciudadanos, lo que decía antes, se ponen demasiadas líneas rojas, claro que eso ya te ata un poco las manos y los pies a la hora de pactar, porque ya has dicho que tú no harás tal cosa, tal otra, y sobre eso creo que tendrían los partidos que reflexionar un poco y darse cuenta de que de esa manera es muy difícil que el escenario político español de pluralismo sea gobernable y nos encontramos con que repitamos las elecciones para volver a más de lo mismo, por tanto, esperemos que esta elección se aprenda y creo que se aprenda antes de hacer unas elecciones nuevas y poder resolverlo ahora. En segundo lugar, yo creo que ahí hay un dato muy importante, este es de la encuesta del CIS, y yo lo digo en lo que tiene que ver con la posición de Podemos con respecto a sus exigencias, vamos a llamarle, de carácter de darle la razón o darle cancha a los nacionalismos soberanistas o que al menos van en esa propia dirección. Cuando se cruza la pregunta que la encuesta del CIS hace respecto a la posición de nacionalismo de los votantes de los diversos partidos, yo puedo ver cuánto soberanistas hay en los votantes del PSOE, los votantes del Partido Popular, de Podemos, de Compromís, de En Común, de Mareas, porque ese cruce de variables está en la encuesta y se puede ver. Es muy interesante señalar lo siguiente, la proporción de votantes de Podemos en las últimas elecciones del 20 de diciembre, que tienen una posición de carácter independentista o pro-independentista o cercana al soberanismo, es solamente del 12,5%. 12,5%, 12,5%. La posición de los votantes de la, digamos, opción catalana de Podemos, que es en común, que es de la que se espera quizás una mayor proporción de soberanismo, está en el 36%, escasamente en un tercio. Si comparamos con la posición soberanista de los que han votado a Democracia y Libertad, a Antigua Convergencia, y a Esquerra Republicana, y en estas elecciones generales, ahí la proporción de soberanismo está por encima del 85%. Por lo tanto, estamos hablando de una posición, la de En Común, que es el Podemos de Cataluña, que tampoco tiene una mayoría, sino una minoría, hombre, un poco más alta, pero una minoría, claramente, con posiciones soberanistas. Si miramos la cifra de los votantes de Compromís y los votantes de Mareas, que se declaran también soberanistas, prosoberanistas, o cercanos a esa posición, hablamos de una posición de entre el 11 y 13%, parecida a la de Podemos. ¿Qué quiere esto decir? Pues que a lo mejor ahí se está produciendo una disfunción o una interpretación incorrecta de la dirección de Podemos con respecto a lo que son sus propios votantes, y es que sus propios votantes no están tan en la posición de poner una línea roja en ese tema, porque es que no son soberanistas más que una pequeña cantidad, porque incluso, repito, el bloque en común de Cataluña da una cifra, como he dicho, que llega escasamente al tercio. Bueno, esto te hace pensar también en hasta qué punto, en estos momentos, se leen bien los resultados electorales, en función de lo que dicen, piensan u opinan las personas que apoyan a cada partido. Y esto nos puede llevar también a ver cuál de estas coaliciones podría ser, desde el punto de vista de la respuesta a las demandas ciudadanas, no sé, como más afinada y que responda mejor. Mi opinión personal, desde luego, en este tema, porque ya no es una cuestión esta, es una cuestión de, se puede leer de muchas maneras el resultado, pero hay algunas que quizás tengan como más capacidad para hacer lecturas más sólidas del resultado que otras. Ahora, en la siguiente, el resultado electoral, primero de todo, le ha dicho a un partido, que es el Partido Popular, que sus políticas no estamos de acuerdo con ellas, o no están de acuerdo con ellas, porque ha perdido 20 puntos, que son muchos puntos, es casi la mitad del electorado que tuvo en el año 2011, en las elecciones en las que accedió al poder. Por tanto, es un partido que debe de darse cuenta de que no ha sido, efectivamente, recompensado en absoluto, y que la derrota que ha tenido, el castigo, si puede llamarse así, que ha sufrido por los electores, es de una gran envergadura. Por tanto, pensar que ese partido está más legitimado que los demás, aparte de ser el más votado, para encabezar otro gobierno, yo creo que ahí hay que poner unas dudas razonables de que la mayoría de los ciudadanos españoles, la mayoría, es decir, el otro 72% que no les ha votado, que son muchos, son más de dos tercios, están en otra opción. Pues yo creo que hay una lectura que es la que a mí me parece más ajustada a la realidad social española, y es que ha habido los votantes de Ciudadanos, los de PSOE, los de Podemos, que han votado a tres partidos, por supuesto los de Izquierda Unida también, Unida Popular, han votado, sin ninguna duda, a opciones que han puesto como eslogan principal de sus campañas, justamente cambiar las políticas, cambiar cosas, hacer otra política, me da igual, social, incluso con perspectivas distintas, más de izquierda, más de centro, más de centro-izquierda, más de centro-derecha, pero hay una gran masa de ciudadanos que lo que ha pedido a los políticos es que ustedes intenten hacer una coalición de cambio, porque eso es lo que pedimos la mayoría. Bueno, esa es la coalición que podría ser de Ciudadanos, PSOE, Podemos o Unida Popular. ¿Va a ser posible? Pues probablemente no, porque hay algún partido que yo creo que en este caso yo me atrevería a ponerle el fin en este subrayal, que es el caso de Podemos, que como que está poniendo mayores números de dificultades. Tampoco le quito a Ciudadanos la parte que pueda tener en esto de obstaculización de ese pacto, porque también está poniendo muchas pegas y yo no me quiero entender con este partido de ninguna forma y el otro pues tampoco se quiere entender con aquel otro. Bueno, yo en este caso valoro mucho la posición del candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, porque ha cogido el toro por los cuernos, ha dicho que ha entendido bien a mi juicio este mensaje de los electores, voy a hablar con la izquierda y con la derecha, voy a intentar unir a esa fuerza, y por mí ojalá lo consiguiera. Pero creo que esta es la realidad, que este puede ser lo que muchos ciudadanos dirían que podría ser o que sería una cosa interesante, pero, primero, no tenemos ningún dato sociológico de encuesta de cuánta gente apoyaría esa posible coalición porque no está entre las preguntas de Metroscopia y, por otro lado, también vemos que hay líneas rojas que a lo mejor no responden, como estoy diciendo, a lo que los ciudadanos dicen que ha votado su partido, opinan, y entonces pues están en una especie de disfunción generalizada. Los líderes ven las cosas de una forma, los que les votan las ven de otra, lo que la ciudadanía en general parece que está pidiendo, que es un cambio en muchas cosas, parece que no va a salir adelante, bueno, puede ser una gran frustración colectiva y por eso se dice tanto que sería un gran error de la política tener que volver a otras elecciones. Todavía hay tiempo de que los partidos recapaciten y lleguen a algún acuerdo, si fuera posible, y en eso estamos todavía, ¿no? Pero sin descartar que haya elecciones, como decía al principio, vaya a ser una prueba muy abierta en este momento, ¿no? Efectivamente, de momento la agenda sigue su curso, esta tarde se va a producir al fin esa reunión, ese encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, una reunión de la que ni uno ni otro parece esperar absolutamente nada, solo la constatación oficial de que, bueno, pues no hay entendimiento y no hay nada en común. Recordemos que, bueno, pues en estos días también se reunía Mariano Rajoy con Albert Rivera, con el líder de Ciudadanos, presentándole, bueno, pues ese documento, con esos cinco pactos, esas cinco medidas, esa hoja de ruta, ¿es momento para que el Grupo Popular ponga encima de la mesa un texto, digamos, ya redactado, ya planteado? Yo ahí lo que he mantenido en varias entrevistas que he hecho sobre este tema, que creo que es una lectura que yo hago de los resultados, en fin, creo que no puede tener algún sesgo respecto a mi propia forma de pensar, pero trato de hacerla con la mayor ecuanimidad de analista. O sea, claro, en caso de PP es que hay una cosa difícil de entender. Un partido que ha estado gobernando hasta hace cuatro días, que sigue, de hecho, un gobierno en funciones, que ha puesto sobre la mesa el conjunto de leyes de reforma laboral, de la llamada ley mordaza, en fin, de la educación, tantas leyes que no ha contado con nadie para hacerlas, que han sido leyes que se han impuesto por la mayoría absoluta, contando, casi todas ellas, con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios. Claro, es que es muy difícil que ahora quiera poner sobre la mesa cinco áreas de cambio que él mismo ha estropeado en los españoles. Es muy complicado. Eso yo no lo acabo de entender como no tiene mucha coherencia política. Usted ha hecho eso, usted es responsable de eso, si usted lo ha hecho es porque estaba convencido que hacía falta hacerlo. Y no diga usted que ahora va a hacer un gran pacto por la educación. ¿Por qué no lo hizo cuando estuvo haciendo la ley de educación que apoya mayoría absoluta? ¿Y por qué no apoyó usted al ministro que tuvo zapatero de educación que llegó casi al tener el pacto firmado con todos los partidos? Y usted, PP, al final se descolgó de ese pacto e impidió que se hiciera. La educación, todos lo decimos, todos los ciudadanos, necesita un gran pacto de Estado. El PP, cuando tuvo la oportunidad de apoyar ese pacto, se descolgó a última hora cuando estaba a punto de conseguirse por motivos meramente electorales. No hay ninguna duda. En segundo lugar, cuando ha tenido la ocasión de hacer una reforma educativa, la ha hecho sin contar con nadie. Y al final dice, bueno, es posible que el PP pueda ahora decir, es que es algo como poco creíble. De aquí mi opinión de que esas cosas al final, esas coherencias tienen que mantenerse, porque la gente, los ciudadanos no son tontos, todos pensamos que qué sentido tiene esa cosa en este momento. No lo sé. De todo se puede hablar y todo es posible. Y en la vida no hay que decir que no a nada. Yo no soy de poner línea roja, creo que no es la mejor estrategia, y menos en un momento de pluralismo. Pero en el caso particular del Partido Popular, si sumas a eso los cuadrillos de gobierno, el rechazo que tienen las elecciones, las cosas que ha hecho para romper consensos que venían existiendo desde hace algún tiempo y se han quebrado y se han cambiado leyes muy importantes para el país, y ahora le sumas todos los casos de corrupción que vuelven a salir sobre él, es muy complicado todo esto para que ese partido no haga algo y no está haciendo nada. O sea, es como si el presidente de la Oficina no responde, no dice nada a todo esto que está pasando y mantiene una actitud un poco, muchos analistas dicen, no sé, Ustedes a todo tiempo extrañan, para mí también, de luego, al menos extrañan, poco comprensible. Claro, parece evidente que escenarios como el de Valencia y además, en concreto, en estos días, también que vuelva a salir por el propio procedimiento judicial, todo el asunto de los ordenadores de Bárcenas, que vuelvan y regresen todas estas cuestiones, pues claro, genera un contraste muy grande con aquellas palabras de Andrea Levy, que se han convertido en trending topic, cuando, bueno, pues volvía a incidir en que se trataba de casos muy, muy aislados. Esto parece evidente que les tiene que pasar factura al partido, pero también le pregunto, Manuel, si la, bueno, pues la persistencia de Rajoy, el hecho de que, a pesar de que en el seno del partido, pues se haya planteado la necesidad de que sea al menos otra la cara visible, pues sea Mariano Rajoy el que continúe en esa estela, pues con esa llamada a la coherencia, porque él ha sido el candidato que se presentaba a estas elecciones, y también ese recrearse en estos días también del Grupo Popular, bueno, pues se reedita el pacto del TINEL, se quiere dejar fuera a más de 7 millones de personas, ¿le puede estar pasando factura cierta actitud victimista al partido? Vamos a ver, yo creo que hay como dos cosas distintas. Una, ese Partido Popular tiene 7 millones de votantes, son un número muy importante, también tienen muchos votantes los que han votado cambios, son más de 7 millones, son bastante más de 7 millones los que han votado sumando a Ciudadanos, PSOE, Izquierda, Unidad Popular y Podemos, son muchos más que de los 7 millones, eso no, y esos votantes tienen que tener también un lugar en la política española, hasta aquí, digamos, primer asunto que yo, que me parece lógico. Segundo, tienen que ser los mismos líderes que ha habido hasta ahora, de esos 7 millones, los que manejen esa situación, yo en este caso creo que no, porque los que han sido, sobre todo, rechazados en las unas, no han sido los 7 millones que les han seguido votando, que siguen creyendo que ese partido es un partido importante y ellos confían en él. Lo que yo creo que ha pasado es que ha habido una quiebra del liderazgo y que está habiendo, cuando una persona dirige una organización, sufre esa derrota, tiene esta dificultad, ha actuado de la forma que ha actuado, incluso excurriendo la responsabilidad que le tocaba, pues que le tocaba, aunque no lo hubiera conseguido. Si usted es partido más votado, en lógica parlamentaria, usted es el primero en intentar rompar un gobierno. Si dice que no, puesto que eso no lo entendemos, usted es partido más votado, pues inténtelo, que es que le toca. Que no lo consigue, pues vendrá el segundo. Ahora, que haya llegado el segundo porque el primero se ha negado a asumir esa responsabilidad, es otra de estas cosas un poco difíciles de entender en la vida política. Todo eso apunta, a mi juicio, a que tiene que haber un partido popular, pienso yo, un gran cambio de liderazgo que afecte, desde luego, a muchos niveles, no solamente al nivel de la cabeza más visible, que es Mariano Rajoy, también en las regiones, en fin, el caso de Valencia, en Madrid ahora, que se abrió ayer también esta otra caja de Pandora de a ver qué sucede con la financiación del partido en Madrid. Es muy complicado todo ese partido y creo que ahí tiene que haber efectivamente, ahora, nada de eso impide que los votantes del partido popular sigan siendo, por supuesto, absolutamente respetables y que ellos sigan apoyando su partido y que les pidamos y les ayudemos y les aconsejemos que ellos tendrán que quizás tomar las riendas de la situación y que cambie un poco la cosa para que esos líderes, efectivamente, yo, que en el caso de la Junión Particular no lo opino yo solo, esto es una opinión ya casi extendida, no digo que haya consenso nacional, pero con bastante acuerdo incluso dentro del partido popular de que debería, a lo mejor, dar un paso al lado o atrás o como sea y dejar, es lo lógico, es que es lo lógico, en sitios como esta, en cualquier democracia del mundo que vemos que lo que hace el líder es que pone su cargo a disposición y si quieres incluso lo pones a disposición y a ver qué pasa, pero al menos ese primer gesto de ponerlo a disposición es un gesto importante. Y por último, Manuel, le pregunto también por esas cuentas que se hacen estos días en Ferraz en un día del de hoy viernes 12 de febrero que amanecía con esa noticia en las portadas de algunos de los medios de comunicación de los medios de prensa de tirada nacional hablando de ese temor de los varones del partido a que Pedro Sánchez intente saltarse ese filtro del Comité Federal. Como decimos se vienen haciendo esos números se habla de la posibilidad de obtener 143 votos pues contando con los votos a favor de Ciudadanos PNV, Compromís Izquierda Unida Unidad Popular y Coalición Canaria teniendo APP pues RC también Bildu y DIL en contra la gobernabilidad según estas cuentas dependería sobre todo de la abstención de Podemos. Claro, claro. Ese escenario es plausible hoy por hoy ¿se puede al menos aspirar a eso por parte del Partido Socialista? Vamos a ver podemos aspirar a todo yo como ciudadano creo que sería una solución bastante razonable de la situación yo leo el resultado electoral voy a ponerme ahora a hablar como ciudadano Manuel de la Escuela como analista como ciudadano pienso que ha habido y como analista lo utilizo todo a la vez que ha habido un resultado electoral que apoya el cambio que España necesita más a mi juicio de ese cambio lo pienso que España necesita efectivamente caminar por una senda distinta de por donde ha caminado en estos últimos años el cooperativo popular es muchas cosas de modernización de libertades de profundizar en la democracia de por supuesto atajar definitivamente la corrupción todo esto necesita de un gran pacto nacional y yo creo que estamos más cerca de ese pacto lo formen todos esos partidos y ahí pues yo pienso que la posición de Ciudadanos de Podemos tiene que ser colaborar en eso de la forma que considera más oportuna absteniéndose en un pacto de legislatura en fin en lo que sea no acabo de entender que en este caso un partido que aunque nunca se ha dicho de izquierdas en el fondo se le considera en el fondo no casi todos lo consideramos como está más próximo a la izquierda que a la derecha pues en este instante tenga posiciones tan intransigentes en algunos temas y tan un poco colaboradoras para que esto sea posible no lo sé vamos a ver cuál es la salida final pero podría ser podría ser esas cuentas que acaba de hacer son unas cuentas que si Podemos se abstiene por ejemplo o hace un pacto de legislatura o algo así sería una solución si no es esa efectivamente es un gobierno muy débil en el sentido débil de que bueno le faltan bastantes escaños para la mayoría necesaria para poder gobernar y tenía que contar con alguno de estos dos o partido popular o partido de Podemos para aprobar leyes para aprobar leyes con la mayoría suficiente contar con ellos en la abstención o en el apoyo es complejo yo creo que la situación es complicada para formar un gobierno si no hay ese pacto porque yo creo que el gran pacto de centro-derecha ese no se va a producir porque creo que además sería ir contra mi juicio es la petición del electorado esa es mi opinión no es que porque es por supuesto que es posible técnica política democráticamente es posible ahora yo creo que no sería la respuesta más afinada y ajustada a lo que los ciudadanos están pidiendo ahora lo veo más en el pacto de centro-izquierda en general pero ahí está en ese tejado hasta la pelota en este momento y a ver cómo se resuelve y no olvidemos tampoco que si hay elecciones efectivamente va a ser muy importante quién gane la batalla mediática de quién ha tenido la culpa de que no haya un pacto y en este caso yo creo que Pedro Sánchez en esto lleva ventajas porque ha sido la persona que ha dado ese paso adelante yo voy a intentar yo lo voy a intentar y usted que no lo saco pues con gallardía y con energía y con valentía se ha puesto al frente de esa procesión que todos esperábamos cuando el que tenía que hacerlo no ha querido asumir esa responsabilidad y por tanto serán los demás los que quizás tengan que asumir que han sido en fin si no la palabra culpable los responsables o los que han contribuido colaborado para que no sea posible una solución política en este país y tengamos que volver a las elecciones que nos llevarán todo el año 2016 prácticamente y España no está para perder tan poco tiempo cuando hace falta tantas cosas que arreglar con cierta rapidez ¿verdad? pero que vaya a elecciones de nuevo pues nos ponemos en bueno pasado el verano y luego además sin contar que hay resultados se ha aparecido y tengamos que volver de nuevo a las andadas en el proceso de constitución de un gobierno ¿no? Pues sí esperemos no vernos en ese bucle pero desde luego lo que sí sabemos es que quedan todavía muchos capítulos que escribir ¿verdad? que sellar que imprimir en esta historia Manuel le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy viernes y bueno pues si lo tiene bien pues volveremos a hablar con usted de esa actualidad que vamos estamos convencidos de que la próxima vez que nos veamos ya habrá dado varias vueltas de campana muchísimas gracias Manuel yo sé de la policía CC por Antarctica Films Argentina